a esta conferencia magistral sobre la ley de la sociedad de beneficio e interés colectivo con la doctora Daniela Chan Rodríguez, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociada en Rodrigo Elías y Medrano Abogados y adjunta de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en derecho corporativo y comercial, asesora a empresas nacionales y extranjeras en temas societarios, comerciales y contractuales, tales como la preparación de contratos y temas corporativos para el establecimiento y desarrollo de negocios en el Perú. Buenas noches doctora, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Puedes iniciarlo doctora. Perfecto, voy a compartir pantalla, me dicen sí, lo pueden ver. Creo que se ve ahí, ¿no? Sí, ya se logra visualizar doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Daniela Chan y hoy día voy a exponer sobre la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedades BIC. Mi presentación se va a dividir en cuatro partes, la primera es los antecedentes sobre la sociedad BIC, luego los aspectos formales recogidos en la legislación peruana, tercero seguiremos una sección de análisis y finalmente las conclusiones. Bueno, quisiera empezar la presentación explicando por qué o cómo surgen las sociedades BIC. Anteriormente se consideraba que el propósito de una sociedad era crear los beneficios máximos a favor de sus accionistas, entonces cada decisión adoptada por administración de una sociedad debía apuntar a generar el valor mayor posible. Esto se conoce como shareholder capitalism o una especie de primacía del accionariado sobre otros actores o actores. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando con el tiempo y hoy en día se entiende que las sociedades tienen un papel importante en la comunidad que va más allá de generar ganancias. Esta iniciativa responde a un cambio de paradigma de lo que mencionamos era el shareholder capitalism al stakeholder capitalism. Como tal, se considera que la sociedad es hora de pensar no solo en sus accionistas, sino también complementariamente en sus stakeholders, y tanto internos como externos. Y se entiende como stakeholders todo aquel que tiene un interés o impacto en la sociedad, como sus trabajadores, accionistas, proveedores, clientes, la comunidad en general, entre otros. Este cambio en el rol de la sociedad es una respuesta a los diferentes problemas, riesgos o dificultades que actualmente estamos enfrentando en el mundo, como por ejemplo las emergencias sanitarias en donde por falta de infraestructura no se pueden generar pacientes, el cambio climático, el abuso en el uso de recursos no reutilizables, entre otros. En ese sentido, se reconoce que el Estado no puede llegar a todos lados ni solucionar todos estos problemas, por lo que las empresas empiezan a asumir este trabajo de impacto social, subiendo de cierta manera al Estado. Por ello, las sociedades cada vez más involucran con las comunidades, no solo realizando trabajo social que puede tener un impacto en distintos niveles, sino también adoptando distintas medidas de gobierno corporativo para fomentar, por ejemplo, prácticas de transparencia o trato digno de los trabajadores. De hecho, cada vez es más común que las empresas preparen códigos de cumplimiento que son de conocimiento público para los consumidores. Sin embargo, las sociedades BIC son sociedades que van más allá de las sociedades que realizan actividades de responsabilidad social. Con esta categoría en particular, se trata de redefinir los negocios y lo que se define como el éxito empresarial. Con esta categoría, las sociedades ya no buscan solamente generar utilidades, sino que tengan como meta generar un impacto positivo en la comunidad, interiorizando y ampliando el deber a los accionistas y los órganos de gobierno en general para incluir intereses no económicos. Con la interiorización del impacto de beneficio, se busca que el beneficio social generado por estas empresas sea igual de importante que el objeto social que tradicionalmente tienen todas las empresas reguladas por nuestra legislación. Por ello, se señala que las sociedades BIC son sociedades de triple impacto. Tienen un impacto tanto económico como ambiental y social. Estas sociedades BIC cuentan con altos estándares de transparencia, capacitan a sus trabajadores, implementan prácticas con la comunidad y en general invierten en factores que tienen un impacto positivo en terceros. Ahora bien, aterrizando en este caso concreto, en noviembre de 2020 el Congreso de la República promulgó la Ley 31072, que es la Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectiva o Sociedad BIC. Esta iniciativa legislativa tuvo como propósito establecer un marco jurídico para la regulación de las sociedades BIC como una categoría adicional independiente a las sociedades ya reguladas en nuestra Ley General de Sociedades. Regirse por esta ley es obviamente voluntario, lo que significa que las empresas deben tener una real convicción en el impacto que quieren generar. Y además, es importante destacar que está enfocado únicamente a las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades. Es decir, una asociación, una fundación, un comité, no podría ser una sociedad de beneficio, ¿no? Porque lo que se busca justamente es generar un cambio en las estructuras de las empresas. Según la exposición de motivos de esta ley, las sociedades BIC tienen una naturaleza híbrida. ¿Qué significa esto? Tradicionalmente, la sociedad regulada por la Ley General de Sociedades realiza una actividad económica tal como lo señala el artículo 1, que indica lo siguiente. Quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. En resaltad de ahí la palabra económica. Sin embargo, la sociedad BIC no solo realiza actividades económicas y reparte utilidades como una sociedad tradicional, sino que también percibe un propósito de beneficio social o ambiental. En otras palabras, tiene un interés tanto público como privado de manera simultánea. Por ello, son híbridas en tanto recogen características típicas de la sociedad, como es el reparto de viviendos y las personas jurídicas en fines de lucro, como por ejemplo una asociación. Por todo lo antes indicado, es que la Ley 31072 señala que una sociedad BIC se obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo integrar en las actividades económicas la consecución del principio de beneficio social y ambiental elegido. Es decir, tiene un propósito adicional, que se suma al que ya tenían normalmente. Hoy en día las sociedades pueden realizar actividades de responsabilidad social y esto no va en contra de su objeto. Sin embargo, la inclusión de esta categoría jurídica en nuestro ordenamiento es importante porque sin una norma que lo permita, debido a las naturalezas de las sociedades, no es posible que la sociedad, como está regulada hoy en día, incluyen artículos o estatutos en donde pretenda realizar actividades que no tienen una finalidad económica. Es decir, simplemente no se podría hacer. Si es que una sociedad lo hiciera hoy en día, o bueno, lo hubiera decidido hacer, es muy probable que no se hubiera logrado inscribir este cambio de estatuto en los registros públicos porque va en contra de la naturaleza de la sociedad tal como era concebida. Ahora bien, en lo que concierne a las características de esta sociedad, la ley BIC señala que esta sociedad es un tipo societario independiente, pues se puede constituir bajo algunos de los tipos societarios regulados en la ley general de sociedades. En otras palabras, no es que una sociedad se constituya tal cual como una sociedad BIC, sino que tiene que adoptar algunas de las formas societarias ya reguladas en la ley general de sociedades, como es una sociedad anónima cerrada, una SRL, y adicionalmente elige también ser una sociedad BIC, incluyendo determinados artículos que voy a explicar más adelante y que te pide la ley. Acá es importante señalar que la sociedad BIC no se tiene que certificar como una sociedad BIC, sino que se debe constituir como tal o modificar sus estatutos según corresponda y cumplir con los propósitos y las metas que se establecen. Y bueno, como ya señalé, se obliga a generar un impacto positivo al integrar a su actividad económica la consecución de un propósito de beneficio social o ambiental. Acá también es importante señalar que la ley BIC no incluye el listado de qué actividades se deben considerar dentro de la definición de beneficio social o ambiental, y eso significa que, por lo menos en este momento, que todavía no hay reglamento de esta ley, se dejaría en manos de accionistas o de la sociedad definir qué incluye o qué se incluye dentro de esta definición de beneficio social o ambiental. Ahora bien, las sociedades BIC tienen elementos esenciales que las definen como tales y que las distinguen de cualquier otro tipo societario regulado en nuestro ordenamiento. En ese sentido, la ley BIC regula los siguientes. El primero está en el artículo 6, que es el propósito de beneficio. Este elemento es esencial y es el más importante y la que las diferencian realmente las demás sociedades. Como ya señalamos, en las sociedades tradicionales, el objeto social delimita las actividades y es de vital importancia para dirigir el rumbo de la sociedad. Sin embargo, en las sociedades BIC, el propósito de beneficio se vuelve equiparable en importancia del objeto social. Ahora bien, algunos ejemplos de propósito de beneficio han sido recogidos en algunas legislaciones. Por ejemplo, en Colombia, cuando regulan las actividades que pueden realizar esas sociedades, se habla, por ejemplo, de preservar el medio ambiente y mejorar la salud humana dentro de un listado bastante amplio en realidad. También, de acuerdo con la ley BIC, el propósito de beneficio debe ser específico y puede ser social y o ambiental, debiendo ser incluido en el estatuto como un artículo siguiente al que regule su objeto social. Este propósito es vinculante para los seccionistas y órganos de administración de la sociedad, lo que significa que en la administración de la sociedad se tiene que ponderar tanto el desarrollo de la sociedad mediante su objeto social como el cumplimiento de sus fines de beneficio. Luego está el artículo 7, que regula los deberes de los directores o administradores. Acá se hace la diferenciación porque obviamente pueden haber sociedades que no tengan directorio, la responsabilidad de la administración podría recaer directamente en la gerencia. Pero lo que se refiere es que, en primer lugar, los directores y administradores deben velar por la consecución del propósito de beneficio social o ambiental y ponderar el impacto de sus decisiones u omisiones en los grupos de interés, por ejemplo, trabajadores, comunidad, medio ambiente, con las expectativas de largo plazo de los socios en cuanto a la realización del objeto social y del propósito de beneficio. Es importante resaltar que el cumplimiento de los deberes previstos en la ley solo pueden ser exigidos judicialmente por los socios y no por terceros ajenos a la sociedad. De repente, un tercero que siente que la sociedad no ha generado el impacto que debería, no puede reclamar o exigir el cumplimiento de ese beneficio. Asimismo, la existencia de estos deberes adicionales implica que los directores estarían protegidos de demandas de accionistas en caso se tome una decisión que no maximice las utilidades, sino que tenga una finalidad de propósito del edificio. Como mencionaba anteriormente, antes se creía que el deber de un directorio de la referencia era generar la mayor cantidad de utilidades posibles a favor de los accionistas. En este caso, al tener incluido dentro del estatuto un artículo que se tenga que ponderar tanto el objeto social como el propósito de beneficio, el directorio ya no estaría en responsabilidad por preferir o votar a favor de los resultados de beneficio antes que las utilidades. Y finalmente está el artículo 8 que regula la transparencia de información. Las sociedades BIC obviamente tienen un alto estándar de transparencia porque deben, en primer lugar, introducir prácticas de transparencia organizacional y, dos, encomendar a un tercero independiente la elaboración de un informe de gestión sobre el impacto de la sociedad en relación con el beneficio social y ambiental. Es decir, un tercero necesita evaluar que se esté cumpliendo con los propósitos que se han establecido. Este informe, además, no es privado. Este es un informe que tiene que ser presentado a los socios una vez al año y, además, se tiene que publicar en la página web de la sociedad con la finalidad de que pueda ser evaluada por cualquier persona que esté interesada. Asimismo, la transparencia de información debe reflejarse en la transparencia organizacional que implica mantener informados a diversos grupos sobre sus operaciones, tanto sociales, económicas y ambientales. Luego hay asuntos adicionales a considerar que me parecen relevantes que están detallados en la ley. En primer lugar, está el artículo quinto, que otorga el derecho de separación a los accionistas de la sociedad ya constituida en caso se quiera incluir un propósito de beneficio. Se entiende que surge este derecho porque podrían haber casos en que algún accionista no esté de acuerdo con la adopción de este nuevo régimen y prefiera, para tal caso, salir de la sociedad. En segundo lugar, está el artículo 9, que es la preparación de un informe de gestión que ya mencioné brevemente, anteriormente. Pero lo que regula el artículo 9 es la obligación de que el informe preparado deba presentar a los socios, conjuntamente con los resultados económicos en el ejercicio anterior, publicarse en el portal web de la sociedad y estar disponible en el domicilio social con la finalidad de que pueda ser consultado por cualquier ciudadano. Luego está el artículo 10, que regula la pérdida de categoría de la sociedad PIC. Son dos supuestos. En realidad parece que no es muy fácil perderla porque el primer supuesto, que es evidentemente más obvio, que implica que si es que se hace una modificación del estatuto, que suprima el artículo o elimina el artículo en donde se regula el beneficio social o ambiental, entonces evidentemente esta sociedad ya no va a ser una sociedad PIC. Y el segundo caso es que es el caso sin decopy lo determina al sancionar mediante resolución firme infracciones a las normas de libre competencia y defensa del consumidor. En cualquier caso, la pérdida de categoría como sociedad PIC no afecta o implica la pérdida de categoría jurídica societaria, como es una sociedad de anónima cerrada o una SDRL. Es decir, si yo dejo de ser una sociedad PIC, igual sigo siendo una SAC. Y finalmente, es la cuarta disposición complementaria final que señala que a las sociedades PIC no se otorgan beneficios tributarios. Más adelante voy a explicar un poco lo que entiendo por qué se hace referencia a esta instrucción de beneficios. O sea, por qué se menciona expresamente en esta ley. Y bueno, habiendo explicado ya los rasgos generales de esta sociedad, considero importante también explicar cómo es que una sociedad pasa a ser una sociedad PIC. Primero lo que hay que hacer es tener una serie de convicción de que se quiere generar un impacto positivo en la comunidad a través del propósito de beneficio social y ambiental. Se tiene que tener en cuenta que esto implica interiorizar ese objetivo y pondrá al mismo nivel que el objeto social de una sociedad. Asimismo, sería importante que se determine cuál es el beneficio social y ambiental que se quiera adoptar. Como ya mencionamos, la ley no señala cuáles son, así que esto se deja al criterio de la sociedad. En segundo lugar, la Junta General de Accionistas o de Socios, según corresponda, debe aprobar la inclusión de este propósito en el estatuto. Esa es una decisión que obviamente no se toma a la ligera, por lo que requiere un intercambio de ideas y estudios sobre el tema. En esta Junta se discutirá la conveniencia o no de convertirse en una sociedad PIC y si finalmente se tienen los votos suficientes, será aprobado. Finalmente, la aprobación de la conversión en una sociedad PIC requerirá una modificación estatutaria. En primer lugar, se debe incluir el artículo de propósito de beneficio y en segundo, se debe modificar la denominación de la sociedad. ¿Para qué? Para que si existe una empresa que se llame Servicios Técnicos SAC, la empresa ahora se debe llamar Servicios Técnicos SAC-BIC o Servicios Técnicos SAC de Beneficio o Interés Colectivo. Y bueno, dado que en toda la presentación hemos comparado a las sociedades PIC con las sociedades reguladas en las Leyes Generales de Sociedades, en esta diapositiva he hecho una comparación general entre las sociedades PIC y las personas jurídicas sin fines de lucro. En primer lugar, como pueden notar, las personas jurídicas sin fines de lucro realizan actividades de beneficio. Mientras que las sociedades PIC no solo realizan actividades de beneficio, sino que también realizan actividades económicas, justamente porque son sociedades híbridas. Las asociaciones no son auditadas, no hay un tercero que evalúe o prepare un informe respecto al cumplimiento de sus fines. Y esto es un poco distinto con lo que se trata de las fundaciones y de los comités, porque sí están vigilados por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y el Ministerio Público correspondientemente. En el caso de las sociedades PIC, no hay en sí una auditoría, pero sí hay este informe anual que debe ser preparado por un tercero para que pueda ser evaluado por diversas personas. Y luego, evidentemente, en las personas jurídicas sin fines de lucro, no hay reparto de utilidades. Mientras que en la sociedad PIC sí hay reparto de utilidades, porque sí hay una actividad económica, dentro de todos sigue siendo una sociedad. Y finalmente, y a esto me refería, con que la ley PIC señala expresamente que esa sociedad no otorga beneficios, y es que para las personas jurídicas sin fines de lucro, si están exoneradas del impuesto a la renta, siempre que se cumpla con las disposiciones del artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Esto no va a ocurrir en el caso de las sociedades PIC. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a la renta exige, además de que la asociación o la fundación realice determinadas actividades, como son, por ejemplo, actividades culturales, educativas, científicas, y además no haya reparto de utilidades, y que en el caso de una disolución y liquidación, ese remanente se otorgue a otra sociedad sin fines de lucro, lo que no ocurre en ninguno de los dos casos en una sociedad PIC. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, cabe hacernos dos preguntas. La primera es si era necesario incluir en nuestro ordenamiento a las sociedades PIC, y la segunda es qué incentivos tienen las sociedades para acogerse a esta ley. En primer lugar, considero que las sociedades pueden continuar realizando actividades de responsabilidad social que generen un impacto positivo sin ser una sociedad PIC. Un caso claro, por ejemplo, son las empresas mineras que construyen colegios o hospitales. Eso tiene un gran valor, genera un impacto positivo, y no va en contra del objeto social de estas sociedades. Sin embargo, nuestra legislación no hubiera permitido que alguna sociedad voluntariamente incorpore una actividad de beneficio social o ambiental dentro de su estatuto, debido a la naturaleza de las sociedades ya reguladas en las leyes generales sociales, como mencioné anteriormente. Con esta nueva regulación, se abre la puerta para que las sociedades que quieran puedan acogerse y poner su objeto social y su actividad de beneficio en un mismo nivel. Sin contar con este aspecto particular de equiparar el objeto social con su propósito de beneficio, creo que también es importante mencionar que muchos de los asuntos regulados en la ley PIC pueden ser realizados por las empresas mediante la autorregulación, es decir, adoptando sus propias decisiones. Por ejemplo, una sociedad podría decidir realizar actividades de responsabilidad social y pedirle a un tercero independiente que realice un informe para confirmar o no si está cumpliendo con sus actividades de responsabilidad social. Por otro lado, estudios también señalan que a las sociedades, o sea, ser una sociedad PIC aumenta la visibilidad en el mercado. Fidelizan a los clientes y atraen a trabajadores de inversión privada, entre otros. Es decir, tiene muchos beneficios frente a terceros o respecto a terceros. ¿Por qué? Porque los terceros prefieren contratar o comprar productos de una sociedad PIC porque saben que generan un impacto positivo en la comunidad. Los consumidores prefieren empresas que contribuyan y los trabajadores se sienten parte de un grupo que tiene una finalidad superior y que no es solo parte del trabajo. Es decir, van más allá del trabajo. Finalmente, es importante mencionar que incluir este cambio en el estatuto podría implicar que las sociedades PIC puedan mejorar su capacidad o aptitud para deducir como gasto para el impuesto a la renta de aquello que realizan en virtud de las actividades de beneficio. Es importante recordar que no todo gasto por donaciones que realiza una empresa son deducibles. Sin embargo, esta no es una conclusión definitiva porque obviamente depende de una serie de criterios tributarios y de jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Fiscal y de la práctica de la SUNAT. Bueno, termino esta breve exposición con las siguientes conclusiones. Primero, que las sociedades hoy en día ya realizan actividades de responsabilidad social y ellos no ven contra de su objeto social. Asimismo, a través de la autorregulación podrían adoptar alguna de las estipulaciones contenidas en la ley BIC. Sin embargo, la ley BIC permite que las sociedades interioricen su actividad de beneficio y obliguen al directorio o al órgano correspondiente a velar por el cumplimiento. Segundo, el efecto que tiene en la comunidad y en los consumidores identificarse como una sociedad BIC puede ser de gran importancia. En términos de percepción, se considera que un consumidor prefiere contratar con una sociedad BIC debido al impacto positivo que genera. Tercero, y sujeto esto a una serie de criterios tributarios, las sociedades BIC podrían mejorar su capacidad para deducir como gasto, para el impuesto a la renta, aquellos que se realicen en virtud de las actividades de beneficio. Y finalmente, igual quiero resaltar que aún se está esperando que se emite un reglamento por parte del Ejecutivo que podría, por ejemplo, delimitar que se considera como actividad social o ambiental o, en todo caso, por ejemplo, incluir mayor regulación respecto de estas sociedades. Voy a dejar de compartir pantalla para que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer. Bien, doctora, a los participantes que se encuentran en la sala de Zoom, si tienen alguna consulta, pueden hacerla a través del chat. Ya, vamos a omitar. Gracias. Bien, doctora, tenemos dos consultas. Una de Alfredo, la cual nos dice la BIC con respecto a la responsabilidad social de empresas. La BIC, a ver, con respecto a responsabilidad social, ¿cuáles son los beneficios? Entiendo a que se refiere, de repente, a la diferencia. Hay empresas que hacen, que realizan actos de responsabilidad social, que hacen donaciones, por ejemplo, que son empresas de responsabilidad social, que son distintas a las sociedades BIC porque la sociedad BIC interioriza en su propio estatuto el propósito de beneficio social o ambiental. Es como ir un paso más allá. No creo que las empresas de responsabilidad social no sean suficientes. Simplemente es como un paso adicional a lo que ya ocurre hoy en día en el Perú. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar esa sociedad? Bueno, como mencionaba, yo creo que hay beneficios y, de hecho, hay muchos artículos y estudios sobre el tema que hablan sobre los beneficios que generan, por ejemplo, para fidelizar consumidores. Es decir, si una persona tiene que elegir qué producto comprar, realmente prefiere comprar un producto de una sociedad BIC porque sabe que a la misma vez esa sociedad genera un impacto positivo en la comunidad. Si una persona tiene que decidir dónde trabajar, puede que prefiera trabajar en una empresa que genera un impacto positivo en la comunidad antes que trabajar en una sociedad que no lo hace. ¿La sociedad BIC podrá reemplazar a las ONGs? Depende, yo creo que son distintas. Son distintas. No creo que sea una vaya a reemplazar a la otra. La decisión de adoptar un vehículo o el otro va a depender de lo que quieran las personas que las constituyan. Las mineras en general tendrían obligación de adoptar reforma BIC. No, la adopción de, la elección de ser una sociedad BIC, digo elección, es voluntario. Nadie está obligado a ser una sociedad BIC. Las mineras tranquilamente pueden seguir realizando actividades sociales sin ser una sociedad BIC. igual que cualquier otra empresa o sociedad que actualmente exista en el Perú o en cualquier lado del mundo, en realidad uno no necesita una sociedad, no necesita ser una sociedad BIC para seguir realizando actividades de responsabilidad social. Entiendo que una IRL no podría introducir su estatuto. No, las IRLs no podrían por el simple hecho de que se hace referencia expresamente en la ley que son sociedades constituidas o por constituirse de conformidad con la ley general de sociedades. ¿Por qué no las incluyeron? yo entiendo que lo que se busca en estos casos es digamos abarcar empresas con societarias, ¿no? Y es por eso que no se incluyeron a las IRLs. que no se incluyeron a las IRLs. de sociedad vicaría vista como una posición pro bono verde o bono ambiental? Entiendo que te refieres a el impacto que quieren generar. Bueno, esas empresas pueden generar también o tener parte de su propósito en generar un impacto en el medio ambiente. No sé si a eso va a tu pregunta. ¿Existe un inconveniente en caso de disolución? Respecto, ya. De hecho, no. No hay un inconveniente en los casos de disolución y liquidación. Se sigue aplicando las disposiciones de la Ley General de Sociedades. Sí, eso es. Por lo que he notado en algunos otros países, me parece que eran en Colombia, pero había una legislación en donde si es que se incluía una provisión específica en el estatuto, entonces el remanente de la disolución no podía ser repartida sino que se tenía que destinar a otra sociedad de beneficio. Pero eso era algo que se tenía que incluir específicamente y que era algo que permitía esa legislación. Acá eso no está permitido porque se señala que se rige de conformidad con la Ley General de Sociedades y esto en la Ley General de Sociedades no está regulado. Bien, doctora. ¿Ya no contamos con más consultas al parecer? Sí, procederíamos a hacer una pequeña despedida para poder culminar la conferencia. Muchas gracias. Gracias.